Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. Me encuentro a la luna, que estaba dormida, estando en sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol. La pegatina aquí, comiendo chipirones, con los bombos como tracos, señores. ¡Otra tapita más! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. ¡Qué noche más corta, que nunca termina, qué ganas de verte, comerte la vida! ¡Y ya ha llegado el sol, Chipirón, hay calor! ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, 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 todos los días sale el sol. ¡Qué ganas de verte y comerte la vida, no importan las horas de noche y de día! ¡Qué ganas de verte y comerte la vida, soñando en tus bragas, perdiendo la vida! ¡Viva los niños! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el perro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la urba! ¡Viva! ¡Viva los perros! ¡Viva! 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 Subiendo para abajo, bajando para arriba, no importan las horas de noche y de día, soñando en tus bragas, perdiendo la vida, por verte en mi cama y con verte en mi... ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón, todos los días sale el sol, Chipirón. Todos los días sale el sol, Chipirón, 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 todos Gracias por ver el video.